Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Miren ya estamos aquí en la carnita asada de mi bro Está él en el carro Estamos apenas acomodándonos Aquí está la Ana Y ahora me sentaco Mi hombre ya me servió mi plato ¿Qué? Acá está mi niña La mía que estaba bien malita El pastel de tu papá Miren Se desbarató todo el pastel Miren nomás Que lo trajeron calientito y todo se desbarató No Dime Despierta, Tabo, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Tabo Happy birthday to you Cha 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 La mía que so pena No, mordida No, mordida ¿Qué hizo, mordida? Toma la ponte Ah, yo ansia la sudadera y la agarro la gorra y la barba No, no, ya sigue Que nadie te empuje No, nadie, nadie lo ha empujado No, no, el Cristian no lo empuja, ni el Misa No, no lo voy a empujar No, aquí va a quedar grabado No, 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 ya le dije que no te empuje No, mejor no lo aviente Mira, dile al Misa que no lo aviente y yo le digo al Cristian No, la esmática Están grabando Ay, una mordidita chiquita Son anillos No, no, te lo juro que no te va a empujar Yo te lo juro Ya, hombre, ya quedas así así Ahora lo empujo Ese no se quita Quítaselo Ya se le va a quedar ahí Ahorita que se la limpia y se la quita ¿La muerdo o no la muerdo? Sí Sí, nadie, pero el Cristian no te va a empujar Ya le dije ¿Mi hija está grabando? ¿Mi hija está grabando? ¿La más cantidad? Ya está grabando Tú solo Con un wifey más tus wifeys Y estamos no se quita No se quita Dale a la trozadita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Arturo Pero no me vaya a pasar Que no hayas hecho eso Con cernos En el baño, mami En el baño Desinfectation ya pero te hay que salir para todos un pedacito me estas citando las cosas mi hija le dije que las chupé atrás al líder uuuu uuuu ay me digas de ase mira echa aqui los anillos pa amor te vas aqui y 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 quedo grabado Arturo García y mira mis videos y 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 le voy a poner el pastel amigos pues ya se acabó la fiesta se acabó todo ya me dio hambre otra vez voy a comer un beijo con aguacate que me está preparando me ya se acabó la mía se acabó el agua miren está bien buenísimo hay buena vive feliz ahora mientras mueras tal vez mañana lo tengas tiempo para sentirte despertada y 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 ¡Suscríbete!